Buñuelos, 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 buñuelos Vamos a contar chismes pues Vamos a contar, a ver, momentos que nos mantienen humildes todos A ver, a ver, María, me déle conté un chisme Había una vez un amigo de Jonathan y yo lo quería Y Jonathan una vez era un envíbolo de la... Y quedé así Ostras, María, yo me acuerdo de ese día Yo me acuerdo de ese día, pero yo lo que dije, voy a meter chismeando Ya sale, yo sé, le tuve que mandar un avión a usted Yo, hey María, ¿sabes qué? Yo chismeo allí Eso no es verdad Pero, ah, das tú aburrido A ver, ah, pues puta, dije el nombre Lo que pasa es que hay unos videos de cámara que el vecino le pegó a la esposa, al hijo y al perrito Uy, qué piro La señora le puso demanda Uy, qué gonorreal, oye Papi, ¿sabes qué? Coba una piedra Una piedra grande y tíres en la ventana ese chico de puta ¿Cómo hay que la pegar al perro, a la esposa, al hijo? Claro, a ese cucho le jodí el timbre Porque... A ese cucho le jodí el timbre porque el señor de por sí me cae re mal Porque me molestaba de chiquito Papi, ¿sabes qué? De buena, ¿sabes? Vea Uno, hay algo que yo siempre quise hacer de pequeño y es Pero usted me cae muy bien y le he recomendado mucho Uy, Pepe, ¿sabes qué? Bueno, te agradezco de que tengo corazón De buena, es la gente que yo necesito aquí Si yo pudiera streamear todos los días Solo con que ustedes estén aquí, vea Me quedo streameando toda la vida No necesito a 80 mil personas Solo los necesito a ustedes Hay algo que siempre quise hacer Desde pequeño y es Cagarme Cagarme Ponerlo, no sé, en un pañal O en un papel y tirárselo a la ventana a un vecino Que si fue puta parce Uno hacía, uno salía a jugar fútbol Ahí a la cerita Eh, esa huya, esa huya Que un viejo cascarra ya, guevón Que chima como cagarme el parce Y tirárselo a la ventana Y que se quiere El chisme es que mi mejor amigo de la infancia Tiene esposa Pero él la engaña Algo de todos los días Y él embarazó a la madre Al amante Uy, perdón, perdón Perdón Embarazó al amante Y el amante tenía novio ¿Qué? Venga, 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 venga ¿Qué clase de cosas yo acabo de leer? A ver Bro, usted me cae muy bien Ah, está lindo Pepe, guevón Pepe Y usted es de los míos A ver, volvamos a leer este chisme Que está bueno El chisme es que mi mejor amigo de la infancia Tiene esposa Pero él la engaña Y él embarazó al amante Y la amante tenía novio Uy, pa, pero cuál de todos es peor Y tenían cuatro años de novios Y tres de esos años Ella lo engaña con mi mejor amigo ¿Qué? Uy, qué novela es esta Lo bien La madre dice No, no Ustedes saben que yo soy disléxico Ahora si una cuenta de telónima Ahí de una Y ya que comiencen ahí Va, va, va Yo como hago eso pues Va, claro Como es anónimo No importa Por ejemplo yo puedo decir Me ha gustado la novia de Mesa Durante tres años Y como eso es anónimo Tiene Va, va, va Mesa obviamente pues Era un ejemplo pues Era un ejemplo Empezamos Dice La primera es Dícese así Un día Me cagué ¿Cómo? Espera, 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 espera Un día Me cagué En la cara De un señor Que estaba Acostado Porque estaba Borracho A ver, a ver Le hicimos esta vuelta Entonces ustedes Ven borrachos Por ahí Y lo primero Que dicen es Oh ¿Qué chimba sería Meter un buen Ñordo En la boca? Papi Tengamos empatía Con los demás Con los borrachos Que además No están en sus cinco sentidos Ayudémosle Comprémosle Almohábanas Que necesita Venga yo los llevo A la casa Pero Cagársele en la cara No Huevón Segundo Papi Una vez ¿Cómo? Papi Una vez Me follé A dos primas En una pillada Y la una No sabe Que se lo metí A la otra Y viceversa ¿Cómo? 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 Espere 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 Papi Una vez Me follé A dos primas En una Supongo que Es pijamada Y la una No se sabe Que se lo metí A la otra Y viceversa Uy papi Que león Que león El ninja Le dicen Que hijo de puta Sigilo A las dos Y que las dos No se den cuenta Ay Coro Reja Usted que le roba Los borrachos Rapi Papi ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién o qué? ¿Quién en Gerardota No les llegó a robar Popetas Y van a Isarrapi Papi Papi Eso es de ley Eso es de ley Mi confesión es Que la que A ver A ver Mi confesión es Que la que habla En el Jincon Borges Me gusta Pero no quiero Caerle Mi confesión es Que la que habla En el Jincon Borges Me gusta Pero no quiero Caerle A ver Chava no es Porque Chava No está aquí Y ustedes No saben Quién es la del Gimnasio Mmm Está interesante Esta vuelta Me orina Me orina en la cama Hasta los 13 años Tengo 18 A ver Yo creo que hasta los 13 años Yo hasta los 13 años Estaba chupando teta Todavía y tetero Ustedes imaginen No como los jóvenes De ahora Que tienen 13 años Y son más culiones Que un hijo de puta O esa gente Ejemplo Mesa Mesa tiene como 14 años Y ya ha estado con todo Girardota Cuando era pequeño Tenía fantasías sexuales Con mis vecinas Y me las se imaginaban Cuatro Uy bro Pero a ver Yo creo que Yo también pasé por esas Si esas Si esas Ah Pero es que hay unas vecinas A lo bien Uy Uy Es que hay unas vecinas No todavía Mi momento más humilde Es que Rapi Papa Me intentó Tomar una foto De espaldas Mientras yo estaba Comprando en la tienda Oh Una masturbación De Rapi Papa Con una foto De espaldas Huevo Uy No ¿Quién fue ese? Yo creo que ese fue Gaviria Uy Gaviria Se iban a masturbar Con usted Papi Uy no Está picante Si o qué Si o qué Papi Yo vivo en Mutata En el pueblo Que utilizaron Huescol En el pueblo Que utilizaron Huescol Y mi momento Más humilde Fue hacerme la paja Con colgate Y me arrepentí Porque la idea Es darle Pasión al ganso No torturarlo Que puta Acabo de leer Yo aquí en estos momentos Ey ey Yo que puta Acabo de leer Un día de kinder Me vengué de un niño Que me golpeó Pero ese día Agarré una silla De madera Y se la partí En la cabeza Atentamente El de la novia Que lo engañó Con su mejor amigo Ay Uy que agresiva Uy ve que agresivo No 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 Primero el diálogo Los problemas Que pueden solucionar Hablando Quiero que adivinen Quien soy yo Que va a pasar Por acá Uy se nos dio Piro Uy como así Con la hamburguesa Uy guys De que me pedí Voy a traer Algo de tragar Bro Que este video Es de mi colegio Donde yo me gradué Este video Es de aproximadamente Hace unos 10 años Y que en este video Aparezco yo Y dice así Les da apoyo En la parte deportiva Y en la parte artística Pues es mi segundo hogar Acá es donde permanezco La mayor parte de mi tiempo ¿Quién es este? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¡Oh! Pero mirale ese pelo Mira la botolla Byron todo gordo Nader todo pequeño Cuadrado Efecto Uy la brazo a los parces Me ha encantado Desde siempre Mira mira Quiero que miren En este detalle ¿Cómo le dice a eso? Botatubo Ok En ese tiempo Se usaban las sudaderas Del colegio Con resorte Esa era la mejor ¡Ey! ¿Está bien astrujillo? Esa era la moda Más hijo de puta Que existía en ese momento Fíjate Uy que mañezada Wilton Ortiz El pibal de Rafa Que gorra de sudaderas Y de tenis Sisas Aparte tenía una tula En nacional Uy que gorra Entubaba Entubaba eso Pura sudaderas Con resorte Sisas Sisas Ya eso Ya Uy que gavinería Lo es Y veas el pelo En ese tiempo Me dio un cien cuadrado Un cien cuadrado No Ya eso Gracias por ver el video